Hola TV, Plataforma Digital, La Otra Scara de Siamo qui Hola amigos mexicanos, nosotros somos Rosandro y estamos muy contentos de compartir con ustedes a través de Hola TV. Entonces, nosotros hemos acercado a la música gracias a nuestro papá, que ya cuando fuimos pequeñitos, ha dado algunos sentimientos de la música en general y algunas cosas de como se podía tocar un instrumento, en este caso, nosotros hemos iniciado con la guitarra. Y después una temporada, decimos, bastante larga porque él inició a hacernos escuchar muchísima música, música internacional y también, al mismo tiempo, música latinoamericana, haciéndonos escuchar Santana, algunas cosas del Tulimano de Chile y muchísima música calipé. Siguiendo esta temporada, hemos aprovechado, decimos, de los estudios desarrollando nuestra pasión en el Conservatorio, donde hemos graduado con el máximo de la votación y también la maestría. Y continuando eso, decimos que hemos hecho muchos conciertos en toda Europa y también Latinoamérica. Hemos concertado en España, hemos concertado en Malta, hemos tocado también en Montreal, Canadá, Estados Unidos y hemos hecho también muchísima televisión aquí en Italia y también mucha televisión también en Latinoamérica, como por ejemplo en República Dominicana y muchas entrevistas que hemos tenido en Colombia. Decimos que hemos iniciado con nuestro papá, pero la pasión por el arte en general, en nosotros, era muy fuerte, diría demasiado algunas veces. Y por eso, nosotros somos no solo músicos, sino también actores y presentadores. Ok, mira, te vamos a decir algo de nosotros. Aparte que nosotros hemos escuchado muchísima, demasiada música latina, pero hemos tenido también la suerte de poder escuchar algunos estilos musicales como flamenco, el pop, el funky. Escuchaban muchísimo cuando era tan pequeñito Michael Jackson, Madonna, Phil Collins. O sea, los grandes de aquella temporada que ha podido dar a nosotros estas influencias de poder acercarnos más a la música americana, más a la música de Latinoamérica. Y por eso, nosotros, con el pasar de los años, hemos elegido de poder hacer estos estilos musicales. Que para nosotros es un grande orgullo, de verdad, te vamos a decir la verdad, porque así es. Entonces, antes de todo, a nosotros llamaba como un gemelos minetti, ¿no? Porque somos gemelos, somos trivisos. Vamos a saludar también nuestra hermana, Melania. Chao, 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 querida. Y por eso, hemos elegido, a través de ese proceso, de cambiar el nombre. Y ese nombre nació de una jugada, de una jugada, porque nosotros estábamos en dos países diferentes. Él estaba en Colombia, yo estaba en Dominicana, y él me va a llamar al teléfono, al móvil, y me va a decir Rosa, yo voy a seguir Sandro, y de ahí nació Rosando. Para nosotros es una magia, es una mezcla de dos líos, de verdad. Porque así somos, somos alegres, divertidos, y queremos siempre estar en fiesta. Y esperemos que más adelante podamos estar con ustedes, compartiendo nuestro talento, y así que podemos aprender de vuestra cultura, de música, de todo lo bello que tiene México. Porque así es. Vamos, dale. ¿Y por qué? Para nosotros, México, es decir, magia, es decir, colores, es decir, todo lo que es fantasía, todo lo que es comida, todo lo que es gente alegre, todo lo que es cariño. Y, por supuesto, nosotros queremos ya estar allá, con todos ustedes, con toda esta maravilla que hace brillar el corazón. Y para nosotros, en esta temporada, que es bastante difícil, tenemos que cuidarnos mucho, pero ya sabemos que todo al final se va a arreglar. Y se arregla bien para todos, y de una estaremos con todos ustedes, porque nosotros somos todos Rosando. Hermano, mira, nosotros con nuestra música queremos decir algo, algo de nosotros, algo que puede emocionar. O sea, para nosotros la música significa amar, estar juntos, compartiéndonos, y por eso cuando nosotros vamos a tocar, vamos a cantar, lo hacemos de corazón. Y esto es la cosa más importante que la gente va a ver de nosotros. Así es. O sea, nosotros no queremos que la gente va a decir solo, eh, los divos de Italia, estas cosas así. Nosotros queremos que la gente, cuando ve a nosotros tocar, cantar, van a decir, los dos cantan con el corazón. Y cuando uno canta con el corazón, llega de una vez al alma de la gente. Así es, que cuando nosotros estaremos con ustedes, tenemos muchas ganas de emocionarnos con ustedes, con el público más lindo mexicano. Qué bien, qué bien estar con ustedes. Y para contarle algunos anécdotos del tema que estamos desarrollando y que estamos promocionando en toda Latinoamérica, decimos que, eh, cuando fuimos en dos partes del mundo, en el Caribe, cuando él fue en Dominicana, yo estaba en Colombia, eh, para nosotros estas dos, eh, naciones fueron maravillosas. Hemos visitado lugares increíbles, eh, por ejemplo, eh, él fue en Dominicana cuando visitó Punta Cana, me ha hablado mucho de Punta Cana, yo fui a visitar también San André, y de verdad fueron para nosotros espectaculares, y hemos vivido momentos muy mágicos. Y por eso, hemos elegido este nombre, tropical, que representa de verdad el sentido que hemos vivido allá. y, eh, es el destino que nosotros, eh, aguramos que toda la gente pueda visitar, o sea, un destino donde la gente puede bailar, donde puede estar alegre, donde puede compartir, y mayormente, eh, que se puede, eh, quedar con gran amor. Y esto para nosotros es el significado de esta palabra. Y cantamos en español, porque ya, cuando fuimos pequeñitos, desde pequeñitos, hemos siempre, eh, tenido, y el mundo español llamaba la atención para ser él, porque es como si nosotros somos latinoamericanos, somos napolatinos, y, y esta, esta verdad que tenemos nosotros adentro, en el alma, eh, ha hecho, que ha permitido de poder, eh, cantar en español, eh, no en italiano, porque es como si, eh, lo que, lo que expresamos, lo sentimos ya adentro, como todos ustedes en latinoamericanos. Ok, bueno, mira, a nosotros puede seguir a través de redes sociales, que son Facebook Rosandro, YouTube Rosandro Music, Instagram Rosandro Guión Music, y más adelante. Vamos a esperar que esa pandemia, ¿no?, se va acabando. Y nosotros queremos dar algunos recitals de conciertos con ustedes en vivo. Ahora mismo estamos aquí, en las redes sociales, y también tenemos un proyecto más adelante, de poder hacer algunas cosas en vivo, y por eso vamos a decir, no, no te lo pierdas, no te pierdas a Rosandro, los conquistadores de Italia, porque ven a seguir muchísima, muchísima sorpresa, por el público mexicano y de Latinoamérica. Ok, vamos. Nosotros invitamos a todos ustedes, mexicanos, a ver nuestro sencillo, que ya está en YouTube, y en toda la plataforma, porque les invitamos a todos ustedes, a bailar con nosotros, a ganar la vida, y a sentirse todo, Rosandro. Y a, aquí. Acosar. 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 Ok, bueno, mira, estamos muy contentos. Gracias por vuestra invitación de Hola TV, para compartir nuestro talento con todo el público mexicano, que de verdad, ya está en nuestros corazones, ya lo estamos soñando, ya nuestro corazón ya está bailando con ustedes, y hasta pronto nosotros, venimos en México, para vivir nuestra cultura, nuestra música, porque es en la... Porque es la tierra de los sueños. ¡Claro! Es la verdad, es la verdad, porque así es. Mira, vamos a dejar besos y abrazos desde... Italia. Desde Italia. Desde Italia. Desde nuestra casa, que tengo aquí. Aquí. Y como ha dicho, besos y abrazos. ¡ROSANDRO! ¡Sus labios me vuelven! Es tropical, es tropical, el ritmo de la noche, es tropical, es tropical, el ritmo de la noche, es tropical. ¡Gracias!